El sur de Cali estrenó un nuevo espacio para que los caleños tengan más conexión con el medio ambiente. Se llama Corredor Ambiental Urbano Cau Meléndez y allí se reemplazó un sitio descuidado por uno con andenes, senderos, plazoletas, máquinas biosaludables y una ciclovía de casi un kilómetro, además de un diseño paisajístico que incluye mil plántulas entre árboles y especies ornamentales. Si usted está en el sur de Cali, ahora tiene una nueva oportunidad de hacer deporte, caminar, trotar o pasear en bicicleta en un entorno natural y acompañado por el rumor de las aguas del río Meléndez. Se trata de un nuevo entorno ambiental del que ahora disponen los caleños. Pero este sitio no siempre fue así. Siempre tenía sus afectaciones, tenía algunas problemáticas, talas, caza de animales, quemas, escombro y también basura que tiran al río. Pero resulta que con esta transformación se ve una esperanza, se ve otra luz y se ve muy bonito, ya que nosotros como comunidad y como líderes hacemos avistamiento de aves y hacemos alborización en el sector. Y esta transformación nos parece espectacular. En un sencillo acto, con presencia de una agradecida comunidad, la CBC hizo entrega del corredor ambiental urbano Meléndez al Dagma y a los caleños. Entregando otra obra verde para Cali. Le estamos cumpliendo a los caleños. Desde que llegamos a la corporación les dijimos que íbamos a hacer de Cali un paraíso verde. Y hoy estamos aquí en el suroeste de la ciudad, en Meléndez, entregando un corredor ambiental urbano, un kilómetro de ciclovía, senderos ecológicos. Un ciclo paseó por la ciclovía de casi un kilómetro de largo y en el que los asistentes pudieron observar los andenes, senderos, plazoletas y hacer paradas a sembrar árboles como este samán hicieron parte de la jornada. El inventario incluye 15 bancas en concreto reforzado, 11 máquinas biosaludables y juegos infantiles con piso de goma y un diseño paisajístico que incluyó la siembra de 20 árboles de especies nativas y 250 metros cuadrados de jardines con plantas ornamentales y arbustivas. Y lo mejor es que estamos recuperando 15 mil metros cuadrados que estaban totalmente abandonados y estamos generando un nuevo pulmón de diversión, de recreación a todos los caleños. Al final, los directores de CBC y DACMA firmaron las actas de entrega que quedaron con el sello adicional de la tierra en sus manos por la reciente siembra. El llamado es que vengan a visitarlo porque es que los caleños no se dan cuenta de este tipo de acciones que se realizan en la ciudad. No solamente están los centros comerciales, no solamente está el bulevar del río, no solamente están esos parques tradicionales. También alrededor de los ríos tenemos corredores donde podemos pasar ratos de esparcimiento con nuestra familia, con nuestros niños, con nuestros animales, con las personas de la tercera edad. Yo lo que quiero es que esto se multiplique para que la gente lo aproveche, porque es muy fácil decir que en el estado los recursos se pierden, pero como ciudadano, si no me preocupo por mirar en qué los invierten, y me dirijo a ellos y los disfruto, entonces pues estoy simplemente perdiendo el tiempo. La idea de los corredores ambientales urbanos es enlazar a la ciudad con sus áreas rurales, conectando el Parque Nacional Natural Farallones de Cali con el río Cauca, combinando ríos, bosques, movilidad, espacio público, propiciando el encuentro ciudadano. Y este sitio es la mejor prueba de este propósito. Contando las especies de árboles nativos y las plantas ornamentales, aquí se sembraron más de mil individuos que con ayuda de los cuidados de la gente de este sector harán cada vez más verde este paraje. Germán Bolaños, Informativo CBC. ¡Gracias!